Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, como un padre merece, llévame a ese lugar, donde solas tú y yo, disfrutemos el momento, te amo mi papá, yo dependo de tu amor, y sin ti yo sé que muero.